¡Gracias! 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 Y la palma, la palma, la palma, no me apures ¡Sapucaí! Cantemos todo, a ver Esa mujer, sin pereza arreglada Que te ha dado risa al ver la pasada Con el pelo revuelto, la palma, la palma Perfugia para mí Con la sonrisa limpia, que tiene un apellido Como yo, de verdad, limpia como el sol Esa mujer, quizá no tiene tiempo de pasar la vida Frente a un espejo Que el llanto de los niños Admito baja De la larga su celo Y en sus curva los brazos Y ya se codica Cuando tiene miedo Todo el que he prohibido que te rías Era que llevo en su viento Porque sin tener tu cuerpo No es mi diable juventud Y es mucho, 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 mucho más Mujer que tú Te he prohibido que te rías De sesenta, que ha pasado frente a ti Era que llevo en su viento Y no te lo tengo en su viento Porque sin tener tu cuerpo No es mi diable juventud Y es mucho, 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 mucho más Sí, 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 sí Gracias a todos los que...